Hola chicos, soy la Miss Grisel. Hoy les traje un cuento. El cuento se llama Nono, no te enfades, de la autora María Mañeri. Chicos, ¿quieren conocer a Nono? ¿Sí? Les voy a presentar a Nono. ¡Él es! Para que no te vuelvas a enfadar, la historia de Nono te voy a contar. Él es un tigre muy, muy gruñón. Esas eran sus conversaciones, ¿sí? Cuando es hora de irse a la cama, él... ¡No quiero ir a dormir! Cuando es hora de la comida, él mira inmediatamente su plato y... ¡No me gusta esa comida! ¡No quiero comer! Sus amigos lo invitan a jugar y a correr, pero él... ¡Mmmmm! ¡No me gusta perder! ¡No quiero jugar! En el colegio, su maestro le dice... ¡No, no! ¿Cuánto es dos más uno? Y él se pone a pensar... ¡Dos más uno son cuatro! ¡¿Son cuatro?! ¡No, verdad! ¡Pero él inmediatamente... ¡No me gusta cometer errores! Cuando es hora de ir por un cuento, él... ¡No me gusta leer! En el parque, su amigo Lolo lo invita a jugar, pero él... ¡Mmmmm! ¡El columpio lo quiero solo para mí! En el mercado, él no saluda y... ¡Mmmmm! ¡Se enoja inmediatamente y dice... ¡No quiero ser fina! Su amiga lo invita a la piscina, pero él... ¡Mmmmm! ¡El agua está muy fría! ¡No me quiero bañar! Pero ¿saben qué, chicos? Él... Hoy está de cumpleaños y sus amigos le hicieron una sorpresa. ¡Veamos! ¡Yyyy! ¡Le hicieron una fiesta! Y también le prepararon su gorrito. Vamos a ver cómo se va a poner Nono. ¿Sí? Se lo vamos a poner. Y... ¡Bienvenido a tu fiesta, Nono! ¡Eh! Él se pone muy feliz y esta historia se acabó y el viento se la llevó. Nono nos enseña a enfrentar la vida con ánimo y disposición. Un beso, un abrazo de la Miss Grisel. Se cuidan, quédense en casa, lávense bien las manos para vernos pronto. Adiós.